El Cumbiambero Hernández y su descarga colombiana Y para mi gente brava, en vista hermosa Colombia Un saludo de oro, valleta Qué linda mexicana, ven yo te invito a bailar Esta cumbia colombiana que hoy te voy a tocar Ay mueve tu cinturita y no pierdas el compás Y acércate más a mí y no te hagas para atrás Ay mueve tu cinturita y no pierdas el compás Y acércate más a mí y no te hagas para atrás Y te prefiero bailar con mi linda mexicana Ramón Roslo, el rey del sonido En la tierra mexicana Ramón Roslo, el rey del sonido En México baila en cumbia con Ramón sonido changa En México baila en cumbia con Ramón sonido changa El que primero la impulsa en mi tierra mexicana El que primero la impulsa en mi tierra mexicana Este disco lo dedico para el popular Ramón Este disco lo dedico para el popular Ramón Ya que lo queremos tanto yo le traigo un litro de ron Ya que lo queremos tanto yo le traigo un litro de ron La gente toda comenta Con ya, con ya, con ya, con ya La gente toda comenta Ingeniero Romeo Valdés El rey de la consola ¡Vuela, compá! Volvido a San Jacinto La tierra más con bien vera Volvido a San Jacinto La tierra más con bien vera Me pasó un 25 de diciembre con minera Me pasó un 25 de diciembre con minera Al San Jacinto Al San Jacinto Tierra de armonía Desde que te fuiste Rafa para Santa Marta Aquí no se escucha ni música ni letra Saludos te manda Saludos te manda a todita a tus hermanas Oye, negra, tú sí bailas cumbia Oye, negra, tú sí bailas cumbia Y en San Jacinto Y en San Jacinto Me saca de doda Me saca sin pera Me saca de doda Bonito que baila ella Bonito que va bailando Bonito que baila ella Bonito que va bailando Con los pasos que va dando Se ve que San Jacinto Con los pasos que va dando Se ve que San Jacinto Con los pasos que va dando Con los pasos que va dando A mi madre querida Que tanto la idolatro Te dedico mi canto Por ser la inspiración Madrecita del alma Yo a ti te quiero tanto Solo ruego a Dios Que no haya separación Tendero de mi vida Consuelo de mis penas Mi viejita querida Eres tú la ensoñación Desde lejos te pienso Mi madrecita muera Y si estoy cerca a ti Feliz es mi corazón Música Y si estoy cerca a ti Y si estoy cerca a ti Sonido para hoy En Santillo ¡Hueja, compá! ¡Hueja, compá! Yo tu mapalé Eso fue lo que me dijo Mi negra por primera vez Tenía que hacerme un planto Tenía que volverme gato Y subirme a los tejados Y arranca unas cuantas tetas Para verla ya en su cuarto ¡Qué películas acoloren! Las que filmaba con ella ¡Qué películas acoloren! Las que filmaba con ella Tú serás mi cumbia Y cuando miro a la Sara Muya Se alegra mi corazón Y cuando miro a la Sara Muya Aunque no soy bailador Pero con ella bailo esta cumbia Aunque no soy bailador Pero con ella bailo esta cumbia Mi Catalina ¡Qué películas acoloren! El Limitro Y cuando miro a la Sara Muya Y cuando miro a la Sara Muya Y cuando miro a la Sara Muya 많은 estado Y cuando miro a la Sara Muya Y cuando miro a la Sara Muya En la Sara Muya La familia는 Arema Muya Mañanita muy temprano me levanto La mañana está muy temprano me levanto Empezo a acariciar mi sonoro acordeon Empezo a acariciar mi sonoro acordeon Y enseguida me pongo a tonar un canto Y a mi nera se le agregaré el corazón Y enseguida me pongo a tonar un canto Y a mi nera se le agregaré el corazón Por eso diariamente están naciendo una canción cumbiambera La canción cumbiambera Ya llegó la fecha buena, ahora tendremos alegría Ya llegó la fecha buena, ahora tendremos alegría Dice el once cartagena y toro bravo en Montería Dice el once cartagena y toro bravo en Montería Dice el once cartagena y toro bravo en Montería